¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha dicho? Este es Pequot, en station at LZ. Please select a landing zone. Heading out to do it. To be continued... Please select a mission. A mission accepted. Heading to Afghanistan. To be continued... 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, tenemos que rescatar a un prisionero Más o menos estará por... Marker placed Aye You have arrived at your destination Scaneamos los documentos Subject on board, leave the rest to us Analysis complete Subject on board Necesitamos la mejora de Fulton para que se ayude a la mejora de Fulton. ¡Gracias! ¡Analysis complete! ¡Gracias! 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 ¡Analysis complete! Análisis complete. 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 ¡No! 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 Bueno, ahí vamos a caer. Vamos a ver dónde tenemos el punto de control. ¡Gracias! 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 Queremos un poquito... Vamos a hacer de otra manera porque tenemos que ir antes a recoger otra cosa. Y si tenemos eso... ...antes... ...padará por tu vida, seguro. Tenemos que volver a hacer. Vamos a presentar al misionero... Vamos a presentar al misionero. Vamos a presentar al misionero. Vamos a presentar al misionero. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a presentar al misionero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa arma será más fuerte como el otro ahora. Si tienes que disparar, ten cuidado. Parece que es el objetivo. Esto es un problema. Esto es un problema. Esto es un problema. Normalmente, esto es un problema. Muy bien. Si no hay nada en el camino, deberás ser capaz de golpear. Boss, esto es un maldito. El problema es solo. Necesitamos tratarlo con la primera ayuda. No. ¿Verdad? ¡No! No! No! ¡Suscríbete al canal! Confirmed. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Please specify a project. Okay. Okay. Please specify a project. Please specify a project. No, 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 no. donde podéis encontrar los mejores juegos de PC al mejor precio de verdad es donde más baratos los he encontrado y donde siempre he comprado juegos ahora mismamente por ejemplo tenéis Metal Gear, lo tenéis por 37 euros y Mad Max está por 17 dos juegazos actuales que acabo de salir hace un par de días y que están tres así que si podéis aprovechar comprarlos porque son juegos que merecen muchísimo la pena si nada más me despido de todos vosotros os emplazo aquí para el siguiente vídeo